Atención, todo problema tiene solución, en la casa milagrosa del amor, regresamos al ser amado, ligado, dominado, sometido y comiendo en sus manos en 66 minutos, tiempo récord, no permita que su hogar, noviazgo o relación se destruya, todo problema tiene solución por difícil que sea, hay esperanza para ti, consúltanos hoy mismo. Por medio de mis trabajos espirituales yo regreso el amor de su vida, ligado, dominado, rendido, sometido y doblegado a sus pies, sin causarle daño y sin que se dé cuenta, hoy mismo atraigo al ser amado, ligado, dominado y doblegado. Trabajo toda clase de ciencias ocultas de espiritismo y hago trabajos de reversión, la palabra reversión en magia negra significa devolver a una persona de la prosperidad a la humildad, aquellas personas que han sido opulentas y humillativas con usted, yo directamente les quito esa opulencia porque trabajo con el espíritu en la santísima muerte de la patrona. La niña blanca, aquella que llaman la reina de reina la soberana, usted querido hermano no podrá negar la existencia de este ser espiritual, yo lo alumbro en las noches con sangres especiales, con sangre de finao, con sangre de humano, con sangre de golondrina, con precipitador rojo mercurio, yo lo atraigo directamente a usted a la fortuna y a la prosperidad. Yo pongo a una persona que es equilibradamente y profesional, por medio de una brujería le vuelvo loco, por medio de una brujería pongo a una persona rica a pedir limosna y lo pongo a recoger colillas del suelo y papeles del cigarrillo para que no se burle de los demás. Usted que está sufriendo en el amor, yo le soluciono ese problema, regreso, digo, amarro, domino y doblego el amor de su vida, domado, dominado, doblegado, rendido y sometido, sin causarle daño, sin que se dé cuenta, humillado a sus pies, postrado a sus pies, doblegado, sometido y diciendo que le aman. Mi teléfono en Colombia es el 320-257-0666 y el 313-820-3375. Mi página en internet www.santeiros.com.co Triunfe hoy mismo, salga adelante hoy mismo, logre el éxito, rompa las cadenas que le impide ser feliz y consúlteme para tener el gusto de darle solución a su problema. Por difícil o imposible que parezca.